Buenas noches 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 como se la diqué ayer sabe que siempre voy a estar para usted así peleemos así ven mejor dicho ¡Bravo! ¡Bravo! y lo mismo que se vamos a decir a Dios y a mi abuela que está en el cielo es que la ilumine en cada camino en cada paso que dé porque la vida es maravillosa y los sueños si se cumplen y aquí está uno de ellos y los que vienen y no chillen porque estamos para celebrar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese abrazo! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a celebrar para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca, 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 te lo pido, que por favor. El aplauso. Sin ello no hubiera sido esto posible, gracias a mi hermana por cumplirme esa y una serenata, gracias por acompañarme el día de hoy. El aplauso, por favor. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga el grado de Nashli, claro, sí señor. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga mi hermana a dolor. Que los ángeles tan cerca, por el grado que celebramos con Nashli. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga el grado. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga el grado. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga el grado de Nashli. ¡No me preparan acepta a familia! Dios bendiga el grado de Nashli. se llena del cajón al saber que hoy es día de la unidad Dios te guarde muchos años y y y y y y pues que le digo gracias a todos para mi me ha agradado de verdad tenerlos acá gracias por venir pensamos que íbamos a estar solos pero gracias a Dios vinieron por los que hemos invitado a mi hija este es un sueño que ella quería nosotros habíamos planeado los 15 de ella pues algo especial no se pudo por la pandemia pero gracias a Dios hoy estamos acá con nuevos amigos nuevas amistades pero celebrándolo y este paso y este paso que te estás dando hija es uno de tantos que vendrán la hemos guerreado juntas la hemos luchado hemos pasado por muchas y usted lo sabe pero ha valido la pena los sacrificios que hemos hecho y aquí no termina si tú lo sabes yo te lo he dicho estás pagando esto y este paso y este paso el comienzo de uno de tantos que vendrán te amo y lo sabes el aplauso de parte de la mamita esa hoja de la canción y lo que te esperaba y veía y veía un cuerpo crecer mientras gozaba y el nombre que te di en el espejo y balada llena de perfil contigo adentro jamás jamás y tan feliz moría por eso tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad en el día de la madura soñar no cuesta y que yo supo tu miedo te veía tan alto es más que así va todo el mundo en el día de la madura y lo que me contigo es que tu vida y lo que me contigo es que tu muerta del miedo la pedida de un frente de quien llega en el mundo mucho más que yo a veces un aplauso para la madreita y yo te esperaba y pitaba sobre las paredes de tu cuarto cuentes en color les daba sin parar días al calendario donde tú me podías curar y como en el cenario el mundo es seguro y no puedo cambiarte pero siempre te seguiré para darme una mano y te preocupa y no quiero vivir con tu mano con tu mano y el mundo es que hoy te tengo me podías que te deje que me alegro mucho más que yo y yo te esperaba y tenemos tanta nostalgia ya la nostalgia sale allá por la ventana y por la puerta no quiero que me alegra 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 poco más y que me alegra de ti aunque no hay alguna que conmigo así lo cree Hoy este cambio me ha llenado de cariño Desde el momento en que mi padre nos vivía Y mi abriera que yo te perduraba Yo era la mujer, para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Yo era la mujer divina y no sé que el Dios canón Desde el momento en que mi padre cae por su presencia A ver la fecha no hay placer, no hay que brindar Como todos en reyes sin heridas ni vencerla Yo era la mujer que se llena el superior Yo he declarado firmemente lo mirado Y como dice la canción en el mundo Que por amor a una mujer no hay, hay llorado Así se vaya la cucharita Ay, pero me lo vayas yo Yo no sé por ejemplar de los misterios Se sabe que la tuya historia Tiene la gracia de mandarnos al infierno De los que quieren con amor y no salen los Yo soy feliz con solo ventas de serenitas Cuando las piernas de limpar la medicina Porque el dolor para para que se le quita Y yo no aprendí una cirugada femenina Y yo no aprendí una cirugada femenina Y yo no sé que el Dios canón me sucede Para alegrar el cuerpo con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el suelo Cuando se entrega sin heridas ni vencerla No hay, pero me lo vayas yo Yo he declarado firmemente lo mirado Y como dice la canción en el mundo Que por amor a una mujer no hay, hay llorado Dale el aplauso Muchas felicidades señorita ¿Alguien de los presentes desea manifestar algunas palabras a nadie? A ver, ¿quién dijo eso? ¿Alguien que quiera felicitar la novia? ¿El novio? No, el novio Yo les deseo a ustedes, bendiciones, éxitos de ahorita en adelante Que todos los que tengan reparado, mi Diosito, la lluvia y la mano a él Todo le salga ahí Que seas una mujer muy exitosa, exitosa Y que todo, todo, todo lo que tiene planeado, le salga Aquí es un aplauso, mucho, mucho ¡El aplauso! ¡Claro! ¡Muy bien! El amigo, el amigo, los amigos Pues, decirle que la pasé rico hoy en este día con todos los presentes Que la queremos mucho Y decirle que en el poco tiempo que la he conocido Sé que una persona que tiene un pensamiento súper racional Que siga con esa mente tan ambiciosa Con esas ganas de seguir adelante Y que siga viendo a su mamá como un ejemplo Ya que ahí donde ustedes ven a la señora Fanny Arena Es una señora súper guerrera Que con lo poco que tiene No hay vida de rico, pero en esta casa se pasa de rico Y que siga siendo así como Así con esa cara de seguir adelante Y que aunque el barro aquí en adelante le ponga duro Que ella tiene la... Como esa gallardía Y esa disciplina y ese mero es salir adelante Solo te digo que mira, mira hacia adelante Y corre Que muchas metas detallan esperando ¡Eso, primo hermano! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! Siga, siga Bueno, esa canción que la pidieron ahí Me la acompañan a cantar todas las damas Que se encuentran presentes a los caballeros Porque si se fue, se fue Uy, que estamos haciendo ¡Eso, a bailar prima! ¡Eso, a bailar prima! ¡Eso, a bailar prima! Es verdad que está bien bueno Que todo lo sé bien hecho ¡Más no le guste a robar! Yo no soy como las otras dos Sus pies y a mi vida Suplicando su querer Y yo soy la fuerza contenta Lo deseo, me arranqué Para hacer mucho amor ¡Eso fue, se fue! ¡Que no vuelva más! ¡Que vaya y aguante los resabios, mamá! ¡Eso fue, se fue, se fue! ¡Que me dé pasión! ¡No siento miedo para llorar por un nuevo! ¡Ay, corazón! ¡Que te aguante La que te trajo al mundo chico Fui conmigo y fui tu rega Porque vi poderse cuenta Después de lo que pasó Te querías con un barco Tranquilo y después largarse Tu retón que me limpió Sin parar son pocas cosas Para mí eres una loca Me quedó grande esta mujer No tengo conciencia Cuando mi hija es feliz Y también rico Te lo pasé Si te lo pasé fue Que no vuelvo más Que mande el guatero Rezabio su mamá Te buscaré Que me dé pasión Me siento llena para llorar Y poner un huevo Que se larga con sus gritos Con sus insultos Y sus vicios No me lo encuentro Que se bose Que lo quiera Que le sirva de manteca Y que no ocurra volver Sin parar son pocas cosas Para mí eres una loca Que es como grande esta mujer Es como una gente Y que no se mueve Que esto es muy linda Como una mujer Otra R, otra R Otra R Sí Un aplauso ¡Adi! 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 Ya llega la gloria, cuando el estriento del promulgo en la gente Matarazón, libre todo loco Vamos a pilar por el inocente, que el año que viene es el presente Vamos a desearle a tu nación y que Dios lo acuerde y te dé la muerte Vamos a pilar por el inocente, que el año que viene es el presente Vamos a desearle a tu nación y que Dios lo acuerde y te dé la muerte ¡Váyalo! ¡Con su margen chico, a la cara, a la boca y a la cara! ¡Pues siempre que viene de su hombre! ¡Otoño que pasa yo también! ¡Oto Navidad sin ver mi gente! ¡Vale, yo te digo bien! ¡Quiero ya ver mi voz de después! ¡Que la neta pasa con lo cual! ¡Para elito peso de ira! ¡Y el que yo te crees para mí! ¡Pasar que le pude a rebolsar! ¡Y al llegar! ¡Cuándo es que ya tú te compras la gente! ¡Pasar que está todo! ¡Y llegame a todos los hombres! ¡Vamos a brindar por el ausente! ¡El año que viene siempre siempre! ¡Vamos a desearle buena suerte! ¡Y que de la muerte de la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente! ¡El año que viene siempre siempre! ¡Vamos a desearle buena suerte! ¡Y que de la muerte de la muerte! ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Y el año que viene siempre! ¡Vamos a brindar por el ausente! ¡El año que viene siempre 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 siempre! ¡Vamos a desearle buena suerte! ¡Y que de la muerte de la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente! ¡El año que viene siempre siempre siempre! ¡Vamos a desearle buena suerte! ¡Y que de la muerte de la muerte! ¡Eso! ¡Peninos y para todos el aplauso, el aplauso! ¡Que disfruten en familia! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Gracias!